Buenas noches chicos Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En la noche de hoy vamos a continuar con Holly de Stephen King No olviden suscribirse a mi canal darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia y lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes 10 de septiembre de 2015 Carrie Dressler es un hombre joven sin compromiso, nada feo o vial, poco dado a preocuparse por el futuro En este momento sentado en un aplonamiento rocoso cubierto de iniciales Fuma buena hierba y se toma un peco mientras ve en busca del arca perdido Los fines de semana ese aploramiento conocido como Autocine La Roca estaría atestado de chicos que beben cerveza, fuman hierba y se magrean Pero es jueves por la noche y lo tiene todo para él solo, como a él le gusta La Roca se encuentra en el lado oeste de Derfield Park, cerca de donde terminan los matorrales Esta zona es una maraña de árboles y maleza Desde casi todas partes sería imposible ver Redback Avenue Y menos aún la pantalla del Autocine Magic City Pero hay una hendidura irregular, causada quizás por una riada o un desprendimiento Hace mucho tiempo desciende hasta la avenida Hoy día el Magic City sobrevive a duras penas Nadie quiere tener que andar matando bichos a manotazos y escuchar la banda sonora por la radio Cuando en la ciudad hay tres cines multisalas Todos con sonido Dolby y uno incluso con IMAX Que es una pasada Pero en un cine multisalas no puede fumar María En el Autocine La Roca puede fumar lo que te venga en gana Y después de un turno de ocho horas en la bolera Strike M Out Lanes Es lo que quiere Kari No hay sonido claro, pero Kari no lo necesita El Magic City pone exclusivamente películas de segundo, tercero y cuarto reestreno Y él ha visto En Busca del Arca Perdida al menos en diez ocasiones Se sabe el diálogo de memoria y ahora entre caladas pronuncia una frase en un susurro Serpientes, porque tenían que ser serpientes Después de En Busca del Arca Perdida pondrán Indiana Jones y La Última Cruzada Que Kari también ha visto muchas veces, no tantas como En Busca del Arca Perdida Pero al menos cuatro, esa no se quedará a verla Se acabará la P cogerá su ciclomotor ahora oculto entre los arbustos cerca de la entrada del parque más próxima al Autocine La Roca Y se marchará a casa, conduciendo con mucho cuidado El porro ha quedado reducido ya a una chusta Lo apaga contra la piedra entre PD más GL y Mandy da pena Guarda la colilla, inspecciona el contenido de su riñonera y duda entre un canuto fino y un grueso Se fumará la mitad, se comerá la barrita de Kit Kat que también lleva en la riñonera y después volverá a su apartamento en el ciclomotor Se queda absorto en las imágenes luminosas proyectadas a 400 metros de allí y al final se lo fuma casi entero Oye la música de John Williams en su cabeza y vocaliza, sin levantar la voz por si hay alguien cerca Cosa poco probable a las 7 de la noche de un jueves pero no imposible Sum da, dum dum, sum da, sum da, pum, sum da Carrie se interrumpe de pronto Acaba de oír una voz No, la da la cabeza y acusa el oído Quizá hayan sido imaginaciones suyas Por lo general la marihuana no lo pone paranoico Solo lo relaa, pero a veces Casi ha decidido que no ha sido nada cuando vuelve a oír la voz No cerca pero tampoco muy lejos Es la batería, cielo, creo que se ha agotado Carrie tiene una muy buena vista y desde su posición elevada enseguida localiza la procedencia de la voz Red Bank Avenue nunca competirá por ser una de las calles más bonitas de la ciudad La bordean por un lado los maturales que invaden los escasos senderos del parque Y asoman por la rega de hierro forjado Y por el otro lado almacenes un centro de trasteros U Store It, un taller mecánico cerrado y un par de solares Uno de estos alberga una feria ambulante pequeña y decrépita Que levantaba el campamento a primeros de septiembre En el otro contiguo un supermercado abandonado hace mucho tiempo Carrie ve una furgoneta con la puerta lateral abierta de la que sale una rampa Junto a la rampa hay alguien en una silla de ruedas No puedo quedarme aquí toda la noche, dice la ocupante de la silla Tiene una voz vieja y vacilante y el tono refleja un poco de irritación y un poco de miedo Pide ayuda Lo haría, contesta el hombre que la acompaña Pero mi teléfono también está sin batería Me he olvidado de cargarlo Llevas el tuyo Lo he dejado en casa ¿Qué vamos a hacer? Carrie no cae en la cuenta hasta más tarde Demasiado tarde Cuando ya no le sirve de nada de que la mujer de la silla de ruedas Y el hombre que la acompaña Están proyectando sus voces No mucho No gritan ni nada parecido Pero las proyectan como los actores en el escenario para que las oiga el público Más tarde comprenderá que el público para el que actuaba era él El tipo sentado en el auto sin la roca con un porro cuya asgua parpadeaba como una baliza localizadora Más tarde comprenderá que muchos días al salir de la bolera y volver a casa para ahí un rato fumarse un canuto y ver la película Decide que no puede quedarse de brazos cruzados mientras el viejo va a buscar ayuda y de a sola a la mujer Carrie es la típica buena persona que gustosamente hace una buena obra de cuando en cuando Agarrándose a las ramas para no caerse de culo baja por la pendiente Da una palmadita a su ciclomotor, su fiel pony, al pasar por su lado Cuando llega a una de las peras del parque quedan al Red Pan Avenue Sigue por la acera y una vez a la altura la fulgoneta pregunta en voz alta ¿Necesitan ayuda? No se le ocurre hasta más tarde ya en la aula preguntarse por qué han elegido este sitio en concreto para aparcarlo Un quick pick market abandonado no es precisamente una hermosa vista ¿Quién hay ahí? pregunta el hombre con tono de preocupación Me llamo Carrie Dressler ¿Puedo? Carrie, válgame Dios, cielo, es Carrie Carrie entornando los ojos se dispone a cruzar Hola pequeña, es usted El hombre se echa a reír Soy yo, claro que soy yo Oye Carrie, la silla de ruedas de mi mujer se ha quedado sin batería ¿No podrías subirla tú por la rampa? Creo que lo conseguiré Dice Carrie mientras cruza la calle Indy Jones al rescate La anciana se ríe Vi esa película en el antiguo bichu Muchísimas gracias buencito No salvas la vida Roddy Harris está contando a su mujer de que se conocen él y su rescatador Carrie agarra las empuñadoras de la silla de ruedas y orienta hacia la rampa Vuela pequeña con una mano en el bolsillo de la chaqueta de Tweet se echa atrás para dejarle espacio Carrie está tan colocado que ni siquiera nota el pinchazo en la nuca 23 de julio de 2021 Holly llega al aparcamiento municipal de la calle 4 a media manzana del edificio Frederick y pasa la tarjeta La barrera se levanta y entra Son las 8.35 casi 30 minutos antes de la hora de su reunión con Benny Dal Pero esta también ha llegado antes de tiempo Su volvo es inconfundible Lleva grandes fotos de su guía pegadas a ambos lados y detrás Escrito en la luna trasera Probablemente una infracción de tránsito Piense a Holly Se le han visto a Mia Y Bonnie Raetal Y llamen al 216 555 0019 Holly aparca al lado su prius Lo cual no representa el menor problema En el aparcamiento hay plazas de sobra En otro tiempo a las 9 ya estaba lleno Con el letrero de completo en la entrada Pero eso era antes de la pandemia Ahora muchas personas trabajan desde casa en el supuesto de que conserven el empleo Y en el supuesto también de que no estén demasiado enfermas para trabajar Los hospitales se vaciaron un tiempo Pero entonces llegó Delta con su nuevo repertorio de triquinvelas Aún no están desbordados pero poco les falta Es posible que en agosto las camas de los pacientes vuelvan a ocupar los pasillos y la sala de máquinas expendedoras Como la señora Dahl no está a la vista Y Holly va bien de tiempo se enciende un cigarrillo rodea el polvo para examinar las fotos Bonnie Dahl es guapa y mayor de lo que esperaba Holly Unos 25 años más o menos Holly supone que se la imaginaba más joven En parte porque se desplazaba en bicicleta de casa a la biblioteca Reynolds Y viceversa Pero también por lo mucho que la voz de Penny Dahl recordó a Holly a su difunta madre Quizá esperaba que Bonnie fuera más como ella misma a los 19 o 20 años El rostro consumido a lo Emily Dixon El cabello recogido en un moño o una coleta Una sonrisa forzada Holly detesta salir en las fotos, todavía lo detesta Con ropa concebida no ya para camuflar la silueta sino para ocultarla por completo Esa chica tiene un rostro abierto al mundo, una sonrisa amplia y radiante Lleva corto el cabello rubio aclarado por el sol y con un flequillo revuelto por delante Las fotos de las laterales del coche son retratos sólo de cara Pero la de detrás muestra a Bonnie montada en su bici Luciendo un pantalón corto con aberturas en B a los lados y una camiseta de tirantes No refleja al menos la soma de vergüenza corporal Holly se termina el cigarrillo, se agacha y lo aplasta contra el pavimento Toca la punta ennegrecida para cerciorarse de que está frío y a continuación lo tira a la papelera situada al otro lado de la puerta batiente Se echa un caramelo life saber a la boca, se pone la mascarilla y se encamina hacia su edificio Penny Dahl la espera en el vestíbulo y el parecido con su hija salta a la vista incluso con la mascarilla puesta Holly le calcula unos 60 años Con algún retoque podría tener un pelo bonito pero ahora se le ve gris rata Aunque bien cuidado añade Holly a su primera evaluación Procura ser siempre benévola La señora Dahl vista ropa limpia pero elegida sin esmero Si bien a Holly no le preocupan las modas nada más lejos, nunca combinaría esa blusa con ese pantalón He aquí a una mujer que ha relegado su apariencia personal a un segundo plano A lo ancho de la N95 exigida en letras de color rojo vivo ya ha escrito el nombre de pila de su hijo Hola señora Dahl dice soy Holly Kipney A Holly nunca le han gustado los apretones de manos pero ofrece el codo de buen agrado Penny Dahl se lo toca con el suyo Muchas gracias por recibirme, muchísimas gracias Vayamos arriba en el vestíbulo no hay nadie y no tienen que esperar en el ascensor Holly pulsa el 4 Comenta Penny, el año pasado tuvimos problemas con este condenado trasto pero ya está arreglado Sin la ayuda o la mera presencia de Pete o Barbara Robinson la recepción parece aguardar expectante Holly enciende la cafetera He traído fotos de Bonnie, 10 o 12 tomadas todas no más de 2 años antes de que desaparecieran Tengo un montón más Pero de cuando era más joven y esa no es la chica a la que vas a buscar no Puedo mandártelas al móvil si me das tu email Habla con un ritmo sincopado y se toca una y otra vez la mascarilla como para asegurarse de que la llevo Oye puedo quitar mi lado He recibido dos dosis de la vacuna y he dado negativo en covid Anoche mismo me hice la prueba Y si no las dejamos puestas aquí fuera Nos las quitamos en mi despacho y tomamos un café Hay galletas si va para la chica que a veces nos ayudas no se las ha comido todas No gracias, en todo caso Holly no necesita ir a mirar para saber que han volado todas A Bárbara se le van las manos detrás de los parquillos de vainilla Por cierto he visto las fotos de Bonnie en su coche, es muy atractiva Penny arruga los ojos al sonreír detrás de la mascarilla A mi también me lo parece, aunque claro yo soy su madre Y que voy a decir, no es Miss América pero fue la reina del baile de graduación en el instituto Y nadie le echó encima un cubo lleno de sangre Suelta una risotada tan aguda como su tono de voz Holly espera que no se ponga histérica Después de tres semanas debería haber dejado atrás esa fase Pero quizás no sea así Holly nunca ha perdido a una hija y por lo tanto no lo sabe No obstante si sabe como se sintió al pensar que podía haber perdido a Jerome y a Bárbara Como si fuera a volverse loca Holly anota su email en un post-it Está casada señora Dol Dol pega la nota en el interior de la tapa de su móvil Si no empiezas a llamarme Penny y a tutearme puede que acabe gritando Pues dejémoslo en Penny, accede Holly, entre otras cosas Porque piensa que su nueva cliente en efecto podría ponerse a gritar Divorciada, Herbie y yo disolvimos nuestra sociedad hace tres años En parte por diferencias políticas Él era un partidario entusiasta de Trump Pero había otras muchas razones ¿Cómo se lo tomó Bonnie? Lo llevó de una manera muy adulta Aunque claro, ¿cómo iba a llevarlo? Era un adulto, 21 años Además, la primera vez que Herbie se presentó en casa con una gorra de maga De hecho, se rió de él A Herbie le... bueno, le molestó He aquí otra relación estropeada por el hombre de la corpata roja que habla deprisa No es el destino ni una coincidencia Entre tanto, el café está listo ¿Cómo te gusta Penny? Si no tengo té y puede que haya alguna botella de agua polan A no ser que Pit o Barbarada El café ya me va bien Sin leche, solo un poco de azúcar Mejor que te la pongas tú misma Holly lo sirve en dos de las tazas de Finder Skippers Que Pit insistió encargar Sin alzar la vista, dice Dejemos clara una cuestión ya de un buen comienzo, Penny ¿Hay alguna posibilidad de que tu ex marido tenga algo que ver con la desaparición de Bonnie? Penny deja escapar otra risotada estridente No tanto porque encuentra la pregunta graciosa como por nerviosismo Está en Alaska, dejó un trabajo administrativo en una empresa de transporte unos 6 meses después del divorcio Su ídolo se negaba a ponerse la mascarilla y por lo tanto Herbie se negaba también Ya sabes, los trumpistas hacen lo que ven Son meros imitadores Si la pregunta es si secuestró a su hija de 24 años o la convenció de que se fuera a vivir a Jinwoo con él La respuesta es no Dice que ya está mejor Eso lleva a Holly a pensar en Pit Pero cuando hablamos por FaceTime no hace más que toser y resollar Penny lo explica con inequívocada satisfacción En el despacho de Holly se quitan las mascarillas Quizás la silla del cliente no está a 2 metros pero casi Además se dice Holly lo perfecto es enemigo de lo bueno Abre la función notas del iPad y escribe Bonnie Raedal y 24 años y desaparecida la noche del 1 de julio es un punto de partida Háblame de la última vez que la vio Empecemos por ahí Dijiste que fue en un autoservicio Jetmart Si, en Red Pang Avenue Bonnie tiene un estudio en uno de esos bloques nuevos de Likeview Donde estaban los antiguos muelles, sabes? Holly mueve la cabeza con un gesto de sentimiento En esa zona hay ahora varios grupos de edificios y algunos más en construcción Pronto la gente no verá el agua a menos que tenga un apartamento allí El Jetmart le queda a medio camino en el trayecto de vuelta a casa Está a 2 kilómetros y medio de la biblioteca y a 2 kilómetros y medio de donde vive El dependiente la conoce Entro el 1 de julio a las 8 y 4 minutos Parada habitual de Jetmart, escribe Holly Pulsa las teclas sin mirar con la vista fija a Empeny Tengo el video de la cámara de seguridad, también te lo enviaré pero quieres verlo ahora De verdad, como lo has conseguido? Me lo pasó la inspectora James A petición de tu abogado Penny la mira con expresión de perpleidad No tengo abogado, recurrí a uno cuando compré mi casa en Upriver Pero ya está Se lo pedí a la inspectora y me lo dio Bien por ahí, si piensa Holly Necesito un abogado Es decisión tuya pero no creo que te haga falta ahora mismo Veamos esas imágenes Penny se levanta y hace además de rodear el escritorio No, mejor será que me lo des Con doble dosis de la vacuna o no Comprueba en casa anoche o no Holly no quiere que esa mujer mire por encima de su hombro Y la respire a un lado de la cara No es solo por el COVID Ya antes del virus no le gustaba la presencia de desconocidos en su espacio personal Y eso es todavía esta mujer Penny abre el video y entrega el teléfono a Holly Solo tienes que dar play La cámara de seguridad de enfoca desde un ángulo elevado y la imagen dista mucho desertiafana Nadie ha limpiado el objetivo desde hace tiempo Si es que se ha limpiado alguna vez Aparece la llamada cava de cerveza, el dependiente, la puerta de entrada, el exiguo aparcamiento y un trozo de red pan avenue En el ángulo inferior izquierdo, la marca horaria indica 20.04 En el ángulo superior derecho, la marca de fecha muestra 1.721 Aún no ha anochecido, pero como dice Puptilan, poco falta Todavía queda bastante claridad en el cielo Suficiente para que Holly vea a Bonnie parar en la bici Quitarse el casco y sacudirse el pelo Probablemente húmedo de sudor La última semana de junio y la primera de julio hizo un calor sufocante Un calor de narices, a decir verdad Deja el casco encima del sillín de la bici, pero entra en el autoservicio con la mochila Viste un pantalón de color tostado y un polo con el rótulo Bell College por encima del pecho izquierdo Debajo del logotipo, un campanario El video no tiene sonido claro Holly observa la breve película con la fascinación que sentiría cualquiera Supone al ver a alguien que ha pasado de un espacio limpio y bien iluminado a un lugar desconocido Bonnie raeba a la nevera del fondo y coge un refresco, al parecer una Coca-Cola o una Pepsi De camino a la casa se detiene a inspeccionar una estantería de tentepis Coge una bolsa Puede que sean Jojos Puede que sean joddles Da igual porque vuelve a dejarla y Holly en su cabeza oye decir a Charlotte Kimney Debo conservar mi soleta juvenil En la caja mantiene una breve conversación con el dependiente Mediana edad tirando a calvo hispano Deben de intercarpear algún comentario grasoso porque los dos se ríen Bonnie coloca la mochila en el mostrador Desabrocha la solapa y guarda dentro de la botella Es lo bastante grande para llevar el calzado que usa en el trabajo, quizás más el móvil y un par de libros Vuelve a cargársela a los hombros y dice algo más al dependiente Él le devuelve el cambio y le levanta un pulgar Ella se va, se pone el casco, monta en la bici, se marcha pedaleando a saber dónde Cuando Holly alza la vista y devuelve el móvil, a Penny Dahl está, está llorando Holly no lleva bien el llanto, hay una caja de pañuelos de papel al lado del ratón La empuja hacia Penny sin contacto visual, mordisqueándose el labio inferior y deseando fumarse un cigarrillo Lo siento, sé que esta situación debe ser difícil para ti Penny la mira por encima de un ramillete de Kleenex Lo sabes, es casi un desafío Holly suspira, no probablemente no Sigue un momento en silencio Holly piensa en decirle a Penny que acaba de perder a su madre, pero no es lo mismo Al fin y al cabo ella sabe dónde está su madre, bajo la tierra y el césped se derresta Penny Dahl solo sabe que hay un vacío en su vida donde debería estar su hija Siento curiosidad por el casco de tu hija, lo encontraron con la bici Penny se quedaba aquí abierta, no, estaba solo la bici Oye la inspectora James, no me lo preguntó y yo ni me lo planteé En el caso de Penny tiene un pase Pero y si James pierde puntos en la estima de Holly Y la mochila, desapareció pero era de esperar, no Una puede seguir caminando con una mochila al desmontar de la bicicleta No se la quitó para entrar en la tienda, pero difícilmente se daría el casco puesto, no Holly no contesta porque esto no es una conversación, es una interrogatoria Lo hará con toda la delicadeza posible, pero es una interrogatoria Ponme al corriente Penny, cuéntame todo lo que sepas Empieza por lo que hace Bonnie en la biblioteca Reynolds y cuando salió esta tarde En la biblioteca Reynolds del Campo de Belch College de Artes y Ciencias hay 4 auxiliares En verano la biblioteca cierra a las 7 El bibliotecario jefe Matt Conroy a veces se queda hasta la hora de cierre, pero no aquella tarde Margaret Benner, Edith Brookings, La Keisha Stone y Bonnie Dahl despidieron a los últimos visitantes a las 7 y 5 Antes de echar la llave se dispersaron para hacer un recorrido rápido entre las estanterías en búsqueda de cualquiera que no hubiera oído el timbre de cierre o hubiera preferido pasarlo por alto para leer una página más o tomar una última nota Bonnie había contado a su madre que algunas veces se encontraban a gente profundamente dormida en la sala de lectura o entre las estanterías y en alguna ocasión sorprendían a parejas que habían sucumbido a la pasión En flagrante delicia, lo llamaba ella, esa tarde todos los usuarios se habían ido Las 4 se quedaron un rato de charla en la sala de descanso comentando los planes para el fin de semana Luego apagaron las luces, La Keisha subió a su Smart y se marchó Bonnie se montó en su bicicleta y partió a su estudio, al que nunca llegó Penny no se preocupó mucho cuando llamó a Bonnie a la mañana siguiente y saltó de inmediato al buzón de voz Quería preguntarle si le apetecía venir a casa el viernes o el sábado por la noche y ver algo en Netflix o Google Dice Penny y añade, iba a preparar palomitas Eso es todo, Holly no tiene un olfato para las mentiras tan fino como el que tenía Bill Hodge Pero cuando alguien matiza la verdad suele darse cuenta Penny se ruboriza Bueno, un par de noches antes tuvimos una discusión Un poco acalorada, cosas de madre y hijas, ¿ya me entiendes? Las películas son nuestra forma de hacer las paces, a las dos nos cuesta mucho el cine y ahora hay tanto que ver, ¿no? Sí, contesta Holly Supuse que Bonnie estaría hablando por teléfono con otra persona y me llamaría después Pero no la llamó Penny volvió a intentarlo a las 10 y a las 11, con idéntico resultado, sonaba el timbre una vez y saltaba el buzón de voz Llamó a Lakeisha Stone, la mejor amiga de Bonnie, entre el personal de la biblioteca para preguntarle si su guía seguía enfadada con ella Lakeisha dijo que no lo sabía Bonnie no había ido al trabajo esa mañana Fue entonces cuando Penny empezó a preocuparse, tenía una llave del estudio de su guía y fue allí Eso ahora fue, estaba tan preocupada que no miré la hora, debían de ser cerca de las 12 del mediodía No temía que hubiese cogido el COVID o alguna otra enfermedad, siempre toma precauciones y tiene buena salud Pero no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de un accidente, un resbalón en la ducha o algo así Holly asiente pero recuerda las imágenes del video de seguridad Bonnie no llevaba mascarilla al entrar en la tienda y el caer tampoco Hasta allí llegaron todas las preocupaciones No estaba en el estudio ni vi nada fuera de lo normal, así que fui a la biblioteca, ya muy preocupada pero ella aún no se había presentado ni había llamado Llamé a la policía e intenté denunciar la desaparición pero el hombre con el que hablé después de tenerme esperando 20 minutos Me dio a que debían pasar al menos 48 horas si se trataba de un menor o 72 horas si era mayor de edad Le dije que no atendía el teléfono, como si lo hubiera apagado, pero no pareció interesarle Le pedí que me pasara con un inspector y me contestó que estaban todos ocupados A las 6 de esa tarde ya en casa Penny recibió una llamada de la Keisha, la amiga de Bonnie Había llegado un hombre a la Reynolds con una bicicleta urbana Bimond de 10 velocidades azul y blanca cargada en su camioneta Esa clase de bicicleta llevaba transporte en el que Bonnie había puesto una pegatina de parachoques en la que se leía El hombre, Marvin Brown, quería saber si era de alguien que trabajaba en la biblioteca y quizás de alguien que la frecuentaba mucho Si no, dijo, tendría que llevarla a la comisaría por la nota pegada al sillín La nota que decía, ya estoy harta, apunta Holly Si, a Penny se le ha empañado en los ojos otra vez Pero tú no dirás que tu hija tenía tendencias suicidas, no No, por Dios Penny da un respingo como si Holly la hubiese agufeteado Una lágrima la respalda por la medilla No, por Dios Eso mismo le dije a la inspectora James Adelante, todo el personal reconoció la bici Matt Conroy, el bibliotecario jefe, avisó a la policía, la Keisha llamó a Penny Me vine abajo, dice Penny Desfilaron ante mis ojos todos los psicopatas acosadores que habían visto en las películas ¿Dónde encontró el señor Brown la bicicleta? En Red Bank A menos de tres manzanas del Jet Mart Delante del parque hay un taller mecánico en venta El señor Brown tiene un taller al otro lado de la ciudad y supongo que está interesado en ampliar el negocio Se reunió allí con un agente inmobiliario Examinaron la bicicleta juntos Penny traga saliva A ninguno de los dos le gustó la nota al sillín ¿Hablaste con el señor Brown? No, se ocupó la inspectora James Lo llamó por teléfono Sin interrogatoria en persona, escribióle sin quitar ojos a Penny Que se enjuaga las lágrimas Piensa que quizá Marvin Brown sea su primer contacto El señor Brown y el agente inmobiliario se plantearon qué hacer con la bici Y el señor Brown dijo Bueno, ¿y por qué no lo acerco yo a la biblioteca en mi camioneta? Y después de ver el local, me refiero al taller mecánico Eso mismo Quizá llegó antes allí Brown o el agente inmobiliario No lo sé, no le dé importancia Puede que no lo tenga, pero Holly se propone averiguarlo Porque a veces los asesinos encuentran los cadáveres de sus víctimas Y a veces los pirumanos avisan a los bomberos Le está morbo ¿Alguna novedad desde entonces? Nada, responde Penny Se le secan los ojos Tiene el buzón de voz lleno Pero a veces la llamo de todos modos Para ver su voz, ¿sabes? Holly hace una mueca Pit sostiene que al final se acostumbrará a oír las desdichas de los clientes Se le endurecerá el corazón, pero no le ha ocurrido aún Y espera que no le ocurra nunca Puede que Pit se haya endurecido e Easy James, pero a Bill no le pasó Él siempre se preocupaba por los demás Decía que no podía evitarlo ¿Qué hay de los hospitales? Supongo que ya lo comprobaron Penny se ríe sin el menor asomo de humor Le pregunté al policía que atendió al teléfono Él me dio que todos los inspectores estaban ocupados Si se encargaría él o si debería hacerlo yo Contestó que era cosa mía Ya me entiendes, he afogado tu día, es asunto tuyo Llamé al Mercy, al San Joe, llamé al Kinder Memorial ¿Sabes qué me dijeron? Holly no tiene la menor duda al respecto, pero dejaría hablar a Penny Dijeron que no lo sabían Ahora se ha visto incompetencia Esta mujer está angustiada Y Holly no señala lo que a ella misma le habría parecido evidente De no hallarse tan abstraída en la desaparición de su guía Que es incapaz de ver nada más Los hospitales aquí y en todo el medio están transportados El personal, todo el personal, no solo los médicos y las enfermeras Han recibido una avalancha de pacientes de COVID En la primera plana del periódico de ayer aparecía una fotografía de un portero con mascarilla Que entraba a un paciente en camilla en la UCI de Mercy Hospital De no ser por el sistema de ingresos informatizado Es posible que los hospitales de la ciudad no supiesen siquiera cuántos pacientes tienen en su cargo Tal como está el panorama, la información debe ir muy por detrás del aluvión de enfermos Cuando se termine, piensa Holly, nadie creerá que ocurrió la verdad O si lo creen, no entenderán cómo ocurrió Y la inspectora Jane se ha puesto en contacto contigo desde entonces Dos veces en tres semanas, responde Penny Su resquemor es palpable Y Holly considera que no le falta razón Vino una vez a casa diez minutos, la otra vez me llamó por teléfono Tiene la foto de Bonnie y Diego que la introduciría en Namus Que es una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional Y también en CNN Que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados Dice Holly Pensando que fue un acierto por parte de Izzy Aunque Bonnie Raedal no sea una niña A menudo la policía difunde la denuncia por ese canal Si la persona desaparecida es joven y mujer Las mujeres jóvenes son con diferencia las víctimas de secuestro más habituales Por supuesto, también son las que se fugan con más frecuencia Aunque piensa si una mujer de 24 años decide poner tierra por medio Y empezar de cero en otra parte No puede decirse que se haya fugado Penny toma aire con una aspiración trímula Ninguna ayuda por parte de la policía Cero James dice que sí Que podría haber sido secuestrado Aunque la nota lleva a pensar que sencillamente se marchó ¿Pero por qué iba a marcharse? ¿Por qué? Tiene un buen trabajo Es candidata a un ascenso Es buena amiga de la queixa Y por fin se ha quitado de encima a ese fracasado que tenía por novio ¿Cómo se llama ese novio fracasado? Tommy Higgins arroja la nariz Trabaja en la zapatería de las galerías comerciales del aeropuerto Cuando las galerías cerraron durante la ola del COVID Pretendía instalarse en casa de Bonnie para ahorrarse el alquiler Pero ella no se lo consintió Tuvieron una pelea de órdago Bonnie le dijo que habían terminado Él se rió y contestó que ella no podía echarlo Porque se iba él Como si fuera una respuesta muy original, sabes Seguramente a él se le pareció ¿Crees que ese hombre tuvo algo que ver con la desaparición de Bonnie? No, cruza los brazos ante el pecho como para dar el tema por zangado Holly aguarda una técnica que le enseñó Bill Hodge Y Penny acaba llenando el silencio Ese hombre apenas era capaz de sonarse la nariz en un video de instrucciones Además era muy inmaduro Nunca entendí que veía a Bonnie en él Y ella nunca pudo explicarlo Holly admiraba las cachas del reality bachelor in paradise Se forma una clara idea de lo que Bonnie podría haber visto en él No quiere decirle lo ni falta que hace Penny lo dice por ella Debía de ser una maravilla en el catre Un auténtico hombre de los que duran 60 minutos Tiene su dirección Penny lo consulta en el móvil Island Avenue 2395 Aunque no sé si sigue allí Holly lo apunta Tiene una foto de la nota Penny la tiene Dice que la que ella Stone la fotografió cuando Marvin Brown llevó la bici Holly la examina y no le gusta lo que ve Letra de imprenta Todo mayúsculas trazadas con cuidado Ya estoy harta Es la letra de tuya Penny deja escapar un suspiro como si eso la desbordara Podría ser pero no estoy segura Mi hija no escribe a mano Hoy día ningún joven lo hace Como no sea para firmar y su firma son ilegibles Simples garabatos Normalmente no usa mayúsculas Pero ni siquiera que el mensaje queda así No sé Contundente Si eso, entonces quizás sí Penny podría tener razón piensa Holly Pero en ese caso no lo habría escrito con mayúsculas aún más grandes No, ya estoy harta Si no, ya estoy harta Tal vez incluso con uno o dos signos de exclamación No, esa nota no le gusta nada No tiene elementos para descartar que Johnny la escribiera Pero tampoco los tiene ni mucho menos para pensarlo Envíamelo junto con las fotos de tuya por favor Y tú Penny, ¿Dónde vives? En Renner Circle El 8.83 de Renner en Upriver Holly lo añade a sus anotaciones Donde también ha escrito P y B tuvieron una discusión acalorada según B Soy la responsable de préstamo de la sucursal del Nordpanga Que hay en la prolongación de la autopista a la altura del aeropuerto O lo era y supongo que volveré a hacerlo Nordpan ha cerrado temporalmente tres de sus tiendas Nosotros las llamamos tiendas y una era la mía ¿No trabajaste de casa? No, pero aún me pagan un rayo de sol en medio de todo este caos Lo que me recuerda que debo darte un cheque, abre el bolso y empieza a revolver dentro Y debes tener más preguntas Las tendré pero ya cuento con material suficiente para empezar ¿Cuándo recibiré noticias tuyas? Penny extiende el cheque con rapidez y eficiente Sin detenerse en ninguno de los campos Y no con la letra de imprenta sino con una caligrafía fluida y muy controlada Dame 24 horas para ponerme en marcha Si descubres algo digno de informar antes de ese plazo Llámame a cualquier hora, día o noche Una cosa más, por lo general elude cualquier detalle personal Sobre todo si puede dar lugar a algún tipo de conflicto Pero esta mañana no vacila La cuestión, la intriga, es todo un nudo enredado que quiere deshacer Háblame de esa discusión La que acabó siendo acalorada Penny vuelve a cruzar los brazos ante el pecho En esta ocasión con más firmeza Ori reconoce el lenguaje corporal defensivo por abundante experiencia propia No fue nada, hicimos una montaña de un grano de arena Holly, aguarda Discutíamos de vez en cuando, nada del otro mundo Que madre e hija no discuten Holly, aguarda Bueno, continúa Penny por fin Ese día la cosa quizá fue un poco más seria Bonnie dio un portazo al salir Tiene buen carácter y aquello no era propio de ella Habíamos tenido algunas discusiones subidas de tonos por Tom Pero nunca se había marchado de casa dando un portazo La insulté La llamé zorra testaruda Dios mío, ojalá pudiera retirarlo Decir vale, bon, déjémoslo correr Pero nunca se sabe, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Había una vacante excelente en el Nordbank Archivo e Inventario Coteos Atención al cliente Teletrabajo garantizado No era una oportunidad magnífica con todo lo que estaba pasando Yo pretendía convencerla de que presentase una solicitud Se le dan muy bien los números y es muy sociable Pero no quiso saber nada Le señalé la considerable mejora salarial y las prestaciones y el buen horario No hubo manera de hacérselo entender Podía ser muy tozuda Mira quién fue a hablar, piensa Holly Recordando las peleas con su propia madre En especial desde que empezó a trabajar con Bill Hodge Tuvieron algunas trifulcas descomunales Después de que Bill y ella casi acabaron muertos cuando iban tras un médico poseído Ciertamente no había otra forma de escribirlo Por Brady Hartfeld Le dije que si trabajaba en el banco podría comprarse ropa decente para variar y dejar de vestirse como una hippie Se rió de mí Fue entonces cuando la llamé zorra ¿Alguna otra discusión? ¿Algún motivo de conflicto? No, nada Holly sabe que miente y no solo a la detective privada a la que él le acaba de contactar Anota una cosa más, a continuación se levanta y se pone la mascarilla ¿Por dónde vas a empezar? Primero llamaré a Izzy James Creo que conmigo hablará Nos conocemos desde hace unos años Y quiere hablar también incluso antes que con Brown, el hombre de la furgoneta con la Keisha Stone Porque si la Keisha y Bonnie eran buenas amigas, incluso íntimas La Keisha le proporcionará una idea más clara de cómo se llamaban madre y ella Con discusiones y portazos o sin ellos, Holly no quiere iniciar una investigación estableciendo una equivalencia demasiado cercana entre su propia madre y la de Bonnie Tú no eres el caso, le dijo una vez Nunca cometas el error de pensar que lo eres, no ayuda y normalmente empeora las cosas Bueno chicos, con esta lectura de Holly, damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir de la noche de hoy No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video y dejar en la casilla de comentarios cualquier sugerencia o lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes Buenas noches